Oh, oh, viva la mañana Oh, 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 viva la mañana Arriba que esto ya comenzó Es tiempo de activar la emoción Disfrutaremos, reiremos Y juntos cantaremos Viva, viva, viva la mañana Viva, viva, viva la mañana La alegría de sentirnos en familia Ya empezó Viva, viva, viva la mañana 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 Bueno, arrancamos, señoras y señores Empieza Viva la Mañana Ocho con seis minutos ya Listos para empezar Arriba, con ánimo, con energía Dejamos las noticias de lado Y nos ponemos en otro mood Para tratar de llevar buena energía Por sobre todas las cosas A las familias guatemaltecas Chicos, ¿cómo están? Muy bien Si te empiezas ahorita Póngase en nuestras manos Que es nuestra responsabilidad Levantarle el ánimo Miren, con este espacio No nos da tiempo de nada Literalmente De las cinco que entramos al estudio No nos movemos de aquí, ¿verdad? Pero lo importante es la energía Y las ganas de hacer bien las cosas ¿Verdad, chicos? ¿Cómo amanecieron? Así es, muy bien Muy contentos Ya vamos de bajadita Con esta primera semana de mayo ¿Cómo la están pasando? Esperamos que súper bien Y nosotros verdaderamente Muy contentos de haber Estrenado esta semana Nuestra casa Esperamos que les esté gustando El material Y sobre todo Que tengamos ese contacto En las redes sociales Eso Bueno, empezando la mañana Con ánimo, con energía Nuestro jefe de piso Mirando para todos lados ¿Verdad? Muy atento De todos los detalles ¿Cómo amaneció Lorraine hoy? Muy bien Muy contenta Hoy usted es el que decide De qué color va a pintar su día En mi caso hoy decidí pintarle un poquito de celeste Porque como los cielos están tan nublados Pues decidí darle un poquito de color Pero píntelo como usted prefiera Súbale volumen a la música En el carro En la casa Independientemente de lo que esté haciendo Póngale muchísima energía Póngale muchísimo ánimo Y nosotros de repente Le vamos a tratar de contagiar un poquito Aquí también a través de la pantalla Por supuesto Porque ya se viene el día de la madre El día más imponentante del año ¿Verdad? La verdad que alegre Bueno y hablando de celebrar días También hoy pues hay que mandarle un saludo muy especial A todos los seguidores de Star Wars Porque hoy están celebrando su día May the 4th Exactamente May the 4th De hecho están cumpliendo 40 años de la saga Ahí después de George Lucas 40 años Sí hombre Así que un saludo muy especial Hacen bastantes actividades Y un montón de Y hacen clubs donde van a ver todas las películas Una y otra vez El año pasado se recuerdan que mis efemérides traje el casco Ah el casco Es cierto Con su vestidito rosado Que parecía a esos animalitos Chicos Abrimos el teléfono 2440 4154 Recuerden que estamos en el reto a ver quién llama De distintos departamentos Y al final de la semana tenemos una sumatoria Tenemos votos para Chimaltenango Votos para Quetzaltenango Y para Guatemala Y votos para Guatemala ¿Habrá algún otro departamento? Alá Vamos a empezar a buscar ahí Porque estamos llegando a todos Vamos a sumar votos A ver, a ver, a ver A ver quién se apunta A qué departamento se apunta A ganar estos puntitos 2440 4154 A ver quién nos va a llamar De repente el occidente de Guatemala De repente el oriente de Guatemala Donde posiblemente va a haber un poquito más de calor Aunque hay lluvias en todo el territorio Pues ahí Solo dice avance A ver 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 Muy buenos días Buenos días ¿Cómo están? Gusto saludarlos Buen día Hola Muy bien ¿De dónde nos llamas? ¿Y cuál es tu nombre? De la capital ¡Uh! ¡Guatemala! ¡Va ganando Guatemala! ¿Cuál es tu nombre? Wendy Hola Wendy Muy buenos días Qué gusto ¿Cómo estás amaneciendo? ¿Cómo está tu mañana de jueves? ¿Cómo está tu mañana de jueves? Gracias a Dios Monita ¡Ay qué bueno! ¡Qué bueno! Tranquila en la casa Seguramente Quieres enviar un saludito Estamos aprovechando Esta comunicación Esta interactividad Que nos permite la tele Para quien quiera saludar Con mucho gusto Sí Pues a mi mamá Que la quiero mucho En este mes del día La madre Está muy bien La bendigo Y que Señor siempre le dé salud divina Y Estoy agradecida por su vida Muchísimas gracias Wendy ¡Qué bueno venir! ¡Un aplauso! Ahí van marcando El contador Lleva tres votos Lleva ya Guatemala Lleva tres votos Guatemala Tres votos Guatemala Uno Shela Y uno Chimaltenango Bueno Hablando del día de las madres Recuerden que estamos en una promoción Para que puedan comer con nosotros ¿Qué día es? El lunes El lunes El lunes 8 de mayo Disfrutando un desayunito Qué rico ¿Y cómo es la promoción? Contanos Pedro Por favor Para que todas las mamás de Guatemala Se apunten A través de las redes sociales Bueno Hay que meterse a Facebook entonces Y ustedes se pueden inscribir Por medio de nuestras redes sociales Y compartir ese momento especial Con los conductores Solo tienen que poner un mensajito Exacto Y un mensajito bonito Puede ser un poema Un mensaje inspirador O de repente Pues incluso me atrevería A hacer una bonita foto también Con la mamá Porque una imagen Dicen más que mil palabras Y así podemos entonces Compartir todos juntos Este próximo lunes De un restaurante Que la verdad está muy rico Ya lo probamos Ya lo probamos Y vivimos en 200% Y ahí vamos a ir a comer Y ahí los vamos a invitar Y si no Pueden mandar una foto con la suegra ¿Por qué no? Pues sí Con quien celebra el día de la madre La verdad ¿Por qué no? Sí, sí Puede ser Yo tengo la dicha De tener una muy buena suegra Pero no No aceptamos pócimas Para ponerle al desayuno No aceptamos Vamos a retener a la suegra también ¿Verdad, Meli? ¿Cómo te va? Buen día Gracias, buenos días Aquí ya ¿Cómo ha vencido esa chef tan guapa? Gracias Ya aquí miren Dándole los últimos toques al desayuno Así que espérense Para ver estos segretitos Que les voy a dar en la cocina ¡Qué alegre! Gracias, Meli ¿Qué alegre? ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! Le están dejando sus cobradores Que paguen la soya Que paguen la soya Que sacó un cuota Bueno, aquí tenemos El Lira Telefónica Buen día Hola, buenos días Muy bien ¿Con quién tenemos el placer Y el gusto de hablar esta mañana? Con Ana Letona ¿De dónde nos llama? Con Ana Letona ¿De dónde nos llama? Estoy hablándoles desde Zacatepeque ¡Zacatepeque! ¡Zacatepeque! ¡Bien! Muy bien, Zacatepeque ¡Vamos! ¡Un pulso para Zacatepeque! Un saludito que le quiera mandar a alguien rápidamente Cuénteme Muy bien Pues a todos ustedes en el set Me encanta verlos Pero yo te escribo todo el tiempo ¿De verdad? ¿Ya somos amigas en Instagram? Sí, somos amigas en Instagram ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias por seguirme Un abrazo para todos Y pues siempre estoy ahí Muy pendiente de su programa Y me alegro en las mañanas ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso grande para Zacatepeque! ¡Bueno! ¡Qué alegre! Vamos a desayunar algo rico ¿Ya nos contó que íbamos a desayunar o no? ¡Sí! ¡Una sorpresita! ¿Una sorpresa? ¡Qué rico! ¿Tienen hambre o no, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muerto de hambre! La verdad que hoy me comí el desayuno lavero Lo tengo que confesar Porque pone la lonchera Bajo el escritorio de noticias No importa Es para los dos Y voy a traer unas galletitas Baja en calorías Y entrego una Está buena No, es para compartir Ahí traemos y nos lo comemos entre todos Eso es lo bonito La familia comparte La familia comparte Como compartimos este menú Este contenido completo Reflete cosas positivas ¿Quieren ver que traigo hoy? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buenos días Es hermosa familia De viva la mañana Gracias, gracias Por acompañarnos En esta mañana De un lindo jueves Y hablando en serio ¿Alguna vez te han dado ganas De saber ¿Qué es lo que tienen Las personas En sus bolsas O en sus billeteras? Pues Pedro Nos va a quitar Esa curiosidad En el segmento ¿Y vos qué tenés? Está cool Ahí va Es un desorden Mi vidente ¿Qué vamos a encontrar? Antes de eso ¿Y en qué habrá terminado Nuestra aventura Buscando trabajo Como meseros? No se pierdan La conclusión De esta historia En el segmento De medio tiempo Y nuestro segmento Ámalos También se renueva Por supuesto Que seguiremos Conociendo a lindos Y tiernos amiguitos Solo que esta vez Nosotros Vamos hasta su casa Y te llevamos Para que nos acompañes Y si Renovamos nuestra casa Renovamos el contenido Estamos con un nuevo espacio Y hablando de renovarse Pues que bueno Es hacerlo viajando Conociendo Descubriendo Y cuando estamos De la mano De Mundo Joven Que trabaja Con las empresas Más importantes De todo el mundo Para poder recorrer De la mejor manera Ese destino Ese lugar Al que toda la vida Ha querido llegar Pues obviamente Tenemos que comunicárselo Y darlo a conocer A esta hora de la mañana Con Jorge Flores Que nos está acompañando Hola Jorge ¿Cómo te va? Muy bien Mil gracias Enviado de Mundo Joven Y Carla García La gerente de ventas De Mundo Joven ¿Cómo estás? Hola Ricardo Bien bien Felicitaciones Que lindo quedó todo Viste que cambiamos Lindo Cada año Renovamos Me parece Hay que renovarse Hay que renovarse Pero hablemos de estos tours Hablemos de estos viajes Por favor Súper bien Pues aquí nos acompaña Jorge Que nos visita desde México Y nos trae una súper promoción ¿Por qué? Porque tenemos estos tours Que son para todo público A Europa específicamente O a Dubái Pero estoy hablando igual De mejor Mejoramos igual Los hoteles Lo que tienen incluido Los precios Las promociones Pero ya Pues Jorge Nos podrá dar un poquito más Y ampliar la información Jorge, ya habías estado con nosotros Yo recuerdo aquí en Viva la Mañana Y siempre trayendo buenas noticias Contanos sobre esto Dale Sí, justo el año pasado Estuvimos por aquí Siempre trayendo cosas Muy, muy, muy buenas Para los espectadores Y bueno El tema de los circuitos El tema de los circuitos Volvemos a retomarlo Este El viejo continente Pues hay Una cantidad de ciudades Muy diversas Y nosotros los invitamos A que Se interesen Por este destino Y sobre todo Que si es su primera vez En Europa Lo hagan en un circuito En un tour ¿Por qué es mejor Hacerlo en un circuito? ¿Por qué tu recomendación? Porque van a tener Prácticamente todo Incluido Estamos hablando De la hotelería Todos los hoteles Que estén dentro del recorrido Los van a tener Incluidos El autobús De principio a fin Van a Entre ciudades Van a tener Ese acercamiento Esos traslados Un guía Que los va a estar Acompañando Durante todo el recorrido Y otros guías Que se van a ir Integrando En cada uno De los países Para darles La experiencia Y el conocimiento De cada uno De estos lugares Por eso Además el desayuno Es tipo buffet Entonces el pasajero Mientras vaya Contratado Un circuito No se va a tener Que preocupar Absolutamente de nada Todo Todo lo va a tener Pagado Es mucho más sencillo Es mucho más fácil Mucho más amigable Y uno va con la tranquilidad Que tiene todo pago Obviamente que está Todo organizado Absolutamente todo organizado El Europack ¿De qué se trata esto? Se trata esto De todas las excursiones O comidas adicionales Que tú puedes adquirir En un paquete Te voy a comentar Así como por ejemplo Este Europack Que tenemos en Luces de Europa Que son 10 días 10 días Es Londres, Brujas Amsterdam, Bruxera Y París Este tour Normalmente Está en 1195 Que ya es un superprecio Superprecio Un día por 1195 Bueno ni el pasaje Y la categoría de hoteles Y los desayunos Buffett y todo Claro, claro Ahora con el 15% De descuento Que igual Jorge nos trae Estamos a 1016 dólares Y el Europack Es esto extra Que ellos pueden adquirir Que te digo Subida a London Eye Almuerzo en Brujas Almuerzo en Bollendam Excursión a Bollendam Paseo en el Batomush Subida a la Torre Eiffel Y almuerzo en Montmartre Por 190 dólares O sea, te dan todo esto Por 190 dólares más Jorge, ya hay que ser realista Y de veras Que aquí estamos hablando Con la realidad Del tema Si uno quiere ir Y tomar el tour a Montmartre Del solo hecho De subir ¿Verdad? Al Sacrequer O el hecho De hacer la cola Interminable Y comprar Si es que encuentra Tique para subir Porque realmente Una de las áreas De la Torre Eiffel Para por subir Está cerrada O muchas otras cosas Se suman No menos De 500 euros No menos De 500 euros Solo estoy hablando Para este tipo De cosas que se hace De cosas que se hace A nivel interno Aquí estamos incluyendo Todo Claro Como tú lo comentas De repente Si el pasajero Lo quiere hacer Por su cuenta Las largas filas Una fila Es para comprar el ticket Y otra fila Es para subir Por ejemplo Al segundo piso De la Torre Eiffel Comprando Este tipo De paquetes Llegas Te bajas Del autobús Te formas En la fila especial Para grupos Y subes Inmediatamente Como bien lo comentas Es muy ventajoso Llevar ya todo pagado También en el tema De presupuestos Mientras más cosas Lleves pagadas Desde aquí El tema Del bolsillo En el destino Bueno Te lo va a agradecer Ya nada Te tienes que preocupar Por souvenirs Y recuerdos Jorge Y la calidad También Porque muchas veces Contratamos algo online Y no tenemos La certeza De cuál será el hotel De cómo va a ser El transporte De cuál es el tipo De restaurante Al que voy a ir O sea Con ustedes Tenemos la garantía Que son cosas Realmente de buen nivel Por la experiencia Que los asiste Hace tantos años ¿Verdad? Por supuesto El 85% De los hoteles Que estamos manejando Son hoteles de cadena Eso ya Les da una Tranquilidad Desde antes de viajar Al pasajero También a Mundo Joven Les da una tranquilidad De que saben Que van a llegar A hoteles Con estándares internacionales Limpios Bien ubicados Con un desayuno Espectacular Y tenemos La gran ventaja Nosotros manejamos Una categoría única Que son hoteles de primera Hoteles de primera Ok Ojo Hay por ahí Promociones Que dicen Hotelería Categoría turista De repente Si no estamos Muy involucrados En el mundo Del turismo Cuando vemos turista Dices Ah bueno Es para revisar Lo mismo Ya le hemos vuelto Que terminar compartiendo El baño con ocho Son dos estrellas Son dos estrellas Claro Nosotros nos vamos A categoría primera Que es en cuanto a circuitos La mejor categoría Que puedes tener Pero con un precio Bastante ventajoso Como si estuvieras pagando Una categoría inferior Pero teniendo Una excelente categoría Bueno Carlita Para terminar ¿Cuál es la promoción de hoy? Está apareciendo un teléfono En pantalla Recuerde hay Bueno Combinaciones Combinaciones La que usted quiera La que se pueda imaginar Esas combinaciones Están allí Porque si a lo mejor Yo quiero ir a España Y a Italia Y no tengo ganas de ir a Francia O tengo ganas de ir a Alemania O sea, uno puede buscar En la gran cantidad De alternativas que hay Pero ¿Qué traemos hoy Para la gente que llame Por teléfono a Mundo Joven A esta hora? Ok, tenemos el 15% De descuento Para cada uno De los pasajeros Eso te puede representar Desde 300 A 500 dólares Dependiendo los días Dependiendo el circuito Que ya te puedes imaginar En una familia Ya de cinco Hay que reservar hoy Hay que reservar El día de hoy Los números igual 2205-9494-9494 Nuestras oficinas Acá en Zona 10 En Antigua Guatemala En Quetzaltenango Y pues si nos siguen En Facebook Ahí se van a enterar También de todas Las actividades Que tenemos también Extras de la oficina Tenemos paquetes A Dubái Por 788 dólares De 10 días O sea, haciendo Este descuento Igual quedan a ese precio Puedes imaginarte Igual eso O solo España A 888 10 días ¡Qué maravilla! ¡Qué buen regalo Para el Día de la Madre! ¿O no? Es justo lo que iba a decir ¿Es un buen regalo o no? A ver, se va a gastar Una licuadora Compre una cosa Que la haga feliz A su madre ¿Verdad? Un viaje ¿Por qué no? Un regalo para ella Es una buena alternativa ¿Verdad? Justo una buena alternativa Y la promoción Está hasta el 30 de mayo Hasta el 30 de mayo Ok, entonces Tienen mucho tiempo Para reservar Y pueden viajar Cualquier mes del año Me encanta Lo importante Que dura el 30 de mayo No quiere decir Que tienen que llegar A la oficina Y pagar todo de un solo Pueden reservar Con una mínima cantidad Y con tarjetas Sacar en cuota Sí, o Pues ya se van haciendo pagos Pero todo va a depender De la fecha de salida Me encanta la idea Lo mejor es acercarse A nuestras oficinas Los asesoramos Y entonces así aprovechan Estos super precios Jorge, Carla Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Qué buena noticia A viajar todos entonces Muy amables Muchísimas gracias Bueno, ya tiene usted La alternativa Si era el sueño Si no sabía Que regalarle a mamá Pues un viaje a Europa Puede ser una excelente opción Y realmente los precios Están más que accesibles Amalos Un segmento que creamos Desde hace muchos años Para poder mostrar A estos cachorritos A estas mascotas Que buscan una casa Amalos En Viva la Mañana Amigos de Viva la Mañana Mi nombre es Alejandro Velásquez Y para mí es un gusto Estar acompañándolos A partir de ahora En este segmento Que se llama Amalos Que es más que conocido En Viva la Mañana En donde nosotros Lo que pretendemos Es dar a conocer A esas criaturas Que solo necesitan Nuestro amor Nuestra paciencia Nuestro cariño Y dedicación Así que bienvenidos Bueno y hoy nos venimos A uno de los hogares Temporales de Ama Que prestan este espacio Para poder cuidar A todos los animales Y las mascotas Que la asociación Rescata Y cuida En lo que logran Adoptarlos Y hoy como todas las veces Saludamos a Sue ¿Qué tal Sue? ¿Cómo estás? Hola Ale Bien Gracias Ya estrenando forma O formato Para el segmento Así que contentos ¿Qué te parece Sue? Si me contás Primero ¿A quién vamos a estar Visitando el día de hoy? Bueno hoy vamos a conocer A Yeti Es un perrito La cosa más hermosa Tiene una cara de bravucón Que no cree en nada Pero la verdad Que es una nobleza En cuatro patas Bueno vamos a ver Esta nobleza De cuatro patas De la que tanto hablan ¿Qué le parece Si nos acompañan? En la boquita Lo que pasa es que Sufrió una fractura De mandíbula Cuando lo rescatamos Esta ya estaba soldada Entonces realmente Para poner la mandíbula En su lugar Había que refracturar Y volverla a operar Y todo eso Y no valía la pena Con un perrito Que ya se sabe manejar De esa forma Entonces por eso Tiene la nota Como así de bravo Pero no Es un dulce La verdad Nosotros sabemos Que siempre hay un final feliz Para todas estas historias Que pueden conmover Nuestro corazón Y este caso No va a ser la excepción Sue Contame Ahora que ya conocimos La historia de Yeti ¿Cómo me puedes decir Que cuál es su actitud Cuál sería el hogar ideal Para este tipo de mascotas? La verdad que lo amamos Él es un perro Bien tranquilo Le encanta Estar jugueteando Pero por lo mismo Las patitas Se cansa Se cansa bastante Ya puede correr Y potranquear Como cualquier perro normal Pero también A él le gusta más Estar echadito Ser compañía Es bastante independiente Así que idealmente Con adolescentes O adultos Porque para niños No creo que sea muy juguetón Pero su carácter Como les digo Cara de Bravo tiene Pero de Bravo nada Bueno si eso te voy a decir Que la cara si la tiene de Bravo Pero siento que tiene un corazón Noble, noble, noble Y que está dispuesto A ser aceptado En cualquier tipo de hogar Y va a ser Pues de las mejores compañías Que uno podría tener Diferente Pero súper lindo La verdad Pero adoptar un perro No es así por así Realmente Y nosotros tenemos Un par de cuidados Que queremos recomendarles Que son los siguientes Bueno y así como En el caso de Yeti Son muchísimos más Con los que ama Se topa día con día En Guatemala Y es por eso Que la recomendación Que nosotros queremos darle Es que cuando adopte A un animal Lo trate con todo El amor del mundo Porque es lo único Que ellos se merecen Porque además de eso No hay amor más grande Que el que nosotros Podemos recibir Como el de un perro El mejor amigo del hombre Se han saturado Las redes sociales Del mirador De Alejandro Velázquez Que piranceta Esa saturación de redes Por el chucho No por Ale Bueno muy bien Muy buen trabajo Alejandro Velázquez Que se incorpora ya Normalmente Como reportero Que alegre Viva la mañana Eso Viva la mañana Está muy bien Bueno chicos Vamos a desayunar ¿Les parece? Sí por favor Qué rico Amelie venga Que hoy sí No sé porque Hoy tengo hambre Como que he ido Acumulando el hambre Del lunes Del martes Es que cuando uno Ya le puedo pegar Una buena mordida Cuéntenos Ya puede comer Mostrarlo Muésterlo Cris Hoy le toca mostrarlo A usted ¿Qué es esto? Lo mismo Me dijeron Miren qué rico Vamos a ponerle Por supuesto Nuestra mayonesa En este caso Yo hoy le puse La mayonesa original De Anabelle Y le puse Berenjena Tomate Aguacate Queso Y una cebollita caramelizada Esta mayonesa Le va a dar El toquecito especial Que necesitan Estos sanguchitos Para sus desayunos Refacciones Almuerzos O cenas Ya saben Cualquier producto Anabelle Es el secretito De una buena comida No importa Mayonesa Mostaza Salsa dulce Mermelada Ese es el secreto Para una buena comida Ahora la pregunta Que yo me hago Si usted esto Lo ha hecho con tanto cariño ¿Por qué Destroza el sándwich De Pedro Chandiano? Si todo lo ha hecho Si lo ha hecho Melly Miren cómo quedó el pan Un pan que Melly ha pasado horas Haciéndolo El plato Muestra de Pedro ¿Verdad? Es que quería ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con el sándwich? Quería probar el quesito Primero con el rongo Son de los que divide Un poco los ingredientes Y después ya Ya es general Ya es todo No importa Con que no lo comamos No lo comamos ¿Verdad? No importa Comer Provechito entonces Gracias Muy rico Chicos Mientras desayunamos Perdón Usted está desayunando en casa Seguramente Lo queremos acompañar Buen provecho ¿Qué pasó ayer con WhatsApp? ¡Qué orgullo! Así que feo Pero miren ustedes Cómo puede llegar uno A depender de verdad De una aplicación Yo tuve la suerte Y digo la suerte Que estaba en mi momento De siesta Ustedes saben Que yo sí tengo que tener Mi momento de siesta Por la hora en la que me levanto Qué suerte Dichosa Sí, sí Pero Cuando me desperté Llevaba como 40 minutos Y empecé a ver Que no se mandaba Bueno me habías mandado un mensaje Yo te quería mandar uno de vuelta Y se quedó el relojito Y se quedó el relojito Y se quedó el relojito Y dije Bueno ¿Qué pasó? No hay internet o algo así Cuando voy viendo Me meto a Facebook Y sí funciona Pero lo gracioso son los memes Ahí están Los vamos a mostrar a continuación La cantidad de memes Que surgieron rapidísimo Se había caído Whatsapp Después que habían pasado 15, 20 minutos Y ya se conocía Que había habido un problema Miren todos los memes Buenísimos Se cayó el Whatsapp Realmente muy interesante Me encanta también Que las personas Hayan aprovechado A tener la comunicación Con los que estaban Porque sí vi eso también Como que Ay que alegre Que se cayó Whatsapp Ahora pude platicar Sin preocupaciones Y la verdad es que sí Y también es bueno Que nos demos un tiempo Para respirar De las redes sociales Yo me traté A buscar un reemplazo Exacto Y eso hablábamos con Krista Porque yo no sé Qué tanto la gente De verdad Ha compartido con la familia Con sus amigos De la oficina O el ser humano Que está a la par ¿Cuál bajo? Baje de Telegram Yo también lo vi Alguien dijo Telegram Y de hecho Bajaba todo Con Krista Bueno Krista por su lado Hizo una historia de Instagram Yo subí una foto Ahí está Ese fui yo Y empecé a recibir Un montón de likes Y la gente Empecé a hablar un montón Entonces creo que sustituyeron El WhatsApp Por todas las redes sociales Se fueron al Instagram Yo aproveché A hacer un live Una transmisión en vivo Ayer en el Instagram Mientras estaba todo el rollo De WhatsApp Y me gustó platicar Porque la gente Pues ahí comentaba Muchos les mandaron saludos Que nos ven todas las mañanas Que les encanta La nueva imagen Y la verdad es que Figo feliz Porque ese es el contacto También de ambos Y tal vez yo en ese momento No tenía alguien Para poder compartir Porque estaba solita Pero pude platicar A través de Instagram Sí Qué bonito A mí me han pedido También subí una foto A Instagram Muchas gracias Por los buenos comentarios Es que estaban muy guapos Hay que reconocer Sí, buena foto No sé si era Albino o yo Pero muchas gracias A la gente que se comunicó A través de esas redes sociales Muy bien De verdad A mí me encantan las redes De verdad Por eso Por poder mantener ese contacto Pero sí, se caía Whatsapp Entonces en todo el mundo Y es que saben que Sí, muchos lo utilizan Únicamente por comunicación Llamadas gratuitas A diferentes partes del mundo Pero es una herramienta De trabajo realmente Para millones de personas Teníamos que mandar Unos videítos Que habíamos quedado Para coordinarnos Digo, ¿qué hacemos ahora? Bueno, obviamente Está el correo Está la llamata Hay 10 mil formas Pero como estamos en grupos En los famosos grupos De Whatsapp Ahí es cuando uno empieza A paniquear Y decir, bueno, ¿y ahorita ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contesto? Pero también dice Qué bueno Porque no me van a estar molestando Ajá, por un lado Me puedo escapar De repente Depende, ¿verdad? Depende cómo está la relación Sí, sí Yo me di cuenta por eso Porque empezó a tener Más actividad mi correo Me empezaron a llamar más también Que era diferente Y luego tenía que Me darte un mensaje a vos Y dije, bueno A ver si mira el de texto Y no encontraba los caracteres En fin Qué bonito Ha vuelto Sí, ha vuelto Hemos recuperado la vida Había pasado ya hace como año Año y piquito Pero ¿saben qué? Esto no sucede solo con Whatsapp No han dado explicación todavía Es que Facebook Solo pidieron disculpas Nada más Disculpas nada más Me imagino que algún reacomodo Algún No sé Hay que saber Cómo es esa tecnología ¿Verdad? ¿Cómo reacciona la gente Cuando se queda sin internet? ¿Quieren que lo veamos? Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Del día y el vecino Me hackeó la clave Y me está robando el internet Claro señorita Sí Solo quiero saber Cuando me pueden reconectar El servicio Con mucho gusto Por favor Espere en la línea No se preocupe Yo espero No es el fin del mundo ¿Quién ha dicho que no se puede vivir sin internet? ¿Ve? Este rompecabezas siempre quise armar Vuelve 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 Yo sé que no soy tu mejor creación Ni que tampoco creo en ti mucho que digamos Pero Si es que existes Y me devuelves la conexión Te juro Te juro No volver a visitar Ninguna De las siguientes páginas Chicasclientes.com Colegialasjugosas.com ¿Existe vida afuera? El mundo exterior es hermoso Hola Sol Buenos días Buenos días señorita Buenos días Buenos días parejitas Buenos días hombres inocados Me siento alguien nuevo Alguien renovado He encontrado Internet Muy bueno Lo que sucede en la vida real Pasa y pasa de verdad ¿Le ha pasado o no? A todos Si hoy ya estaba llamando también ¿Para qué había pasado? ¿Por qué no tenías internet? Y el señorita así como No, no, no No es culpa nuestra Lo que pasa es que dependemos un poquito de las redes ¿Verdad? Sí, un poquito Porque si nos hemos vuelto independientes Y por eso a veces no utilizamos tanto la cabeza Y hablando de usar la cabeza con inteligencia Me encanta lo que hoy saca Prensa Libre Con el hashtag Usa la cabeza Porque de veras Si hacemos una estadística chicos De la cantidad de accidentes Y ya nos metemos en un tema un poquito más serio Más complejo En una realidad de todos los días Que ocurren en Guatemala Por no utilizar casco Por no conocer las señales viales Por no tener las luces correctas En cualquiera de los O el vehículo En lo que nos estemos conduciendo Entonces presta atención a lo siguiente Porque estas son estadísticas Duras, difíciles Pero hay que reflexionar sobre eso ¿Verdad? Es cierto Lo tenemos que reflexionar Pongan atención Exactamente Duro el título La muerte viaja en moto Pero a diario Realmente mueren muchas personas Por accidente Hay 2.311 Del año 2009 al 2015 En el país Solo reportados Porque se dan muchos accidentes más Claro Este año Fíjense ustedes En promedio Han fallecido Tres motoristas Por cada dos días De verdad Es un número bastante impactante El que tenemos que destacar Bueno En el primer trimestre del año El Departamento de Tránsito De la Policía Nacional Civil Reporta 677 accidentes en moto Y que dejaron 139 muertos Y 679 heridos Chicos Hay que ver estas cifras Realmente para entender Insisto El impacto De lo que implica No tomar en cuenta Este tipo de cosas ¿No? Definitivamente La venta de motocicletas Ha crecido en los últimos meses Solo el primer trimestre del año En una reconocida marca Se han vendido 9.300 motos En Guatemala Lo que estaría bien Si estuviera bien regulada La utilización de las mismas Chicos No está mal a andar en moto Claro Es un vehículo Una alternativa Y de hecho se ahorra muchísimo Ahora ¿Cuántos llevan el chaleco correspondiente? ¿Cuántos llevan las placas? ¿Cuántos llevan la iluminación correspondiente? La licencia Ese es el tema Ese es el punto que hoy ponemos en discusión Por eso, Crista Demos algunas recomendaciones Que siempre es bueno tomar en cuenta Este es un consejo Nos quisimos dar este espacio Para aprovechar Porque vale la pena decirlo Claro Es un tema súper importante Así que están las recomendaciones La primera y la más importante Siempre utilizar casco Esto es fundamental Por cualquier accidente Y para que usted no se golpee Pues es súper, súper importante Y he visto estos casos En donde las motocicletas Van con casco Y lo llevan en la mano En el brazo En lugar de llevarlo puesto Así que si usted ve a alguien por ahí Bocínele O incluso pues salga bien preparado De lo que hablábamos Pedro el otro día Las luces delanteras y traseras Que es un riesgo para todo el mundo El que va sin eso Dentro de la vía pública Sí, porque a veces Tal vez el polarizado De la persona que viene atrás Es muy fuerte Y no lo alcanzan a ver Y ahora hay mucha gente Que le pone luz LED también a la moto Y creo que me parece una buena idea Pero siempre hay que tener mucho cuidado La distancia Y saben ustedes Algo importante Que quiero argumentar acá Hay un estudio Que determina Que el ojo humano Ya está acostumbrado A los stops Y esto va para los automóviles también Es decir Si uno Si el ojo humano No detecta el stop No cree que el carro de adelante Está frenando Por más que estemos viendo La distancia corta Esto va para que todos Y es automático Es automático El ojo humano detecta el stop Y sabe que va a frenar El de adelante Entonces para que los stops Estén siempre funcionando Porque es donde Fundamental Otro punto interesante No hablar en moto Ahí entre las recomendaciones Que tenemos Vamos a poner la listita Por favor Porque son algunas Básicas que todos conocemos Pero que nos olvidamos mucho No hablar por teléfono De verdad que sí Guarde el teléfono Por seguridad Y obviamente Para que no le pase Ningún accidente Si usted necesita Hacer una llamada Es mejor detenerse En alguna parada O en alguna esquina En donde obviamente No obstruye el paso Pero no hable por teléfono Otra recomendación No deberían correr A más de 60 kilómetros Por hora En una autopista Si usted va en moto Respete Por favor Y ese sí es un tema complejo Bueno Que el chaleco sea visible Obviamente Y miren No es evitar multas Sino de salvar vidas Y cuando hablamos De evitar multas También la pregunta está Y con todo respeto Porque yo sé que hacen Un buen trabajo Todo el personal de tránsito Pero cuántos se le pasan Por delante Que no llevan chaleco Que van hablando por celular Que llevan el casco en la mano Y están mirando Para cualquier lado Mira aquí saliendo Etical Futura Los que están aquí paraditos Obstruyen la salida Del parqueo Y es como que están mirando Los oficiales Para cualquier lado Como que les pelara Como que no les importa Como que no les interesa Entonces entendemos Que hacen un buen trabajo Sabemos que es complicado Tener que manejar en horas Sobre todo pico el tráfico Pero cuando están mirando Para otro lado Y están cometiendo Un acto irregular Enfrente Enfrente a sus narices Si no hacen absolutamente nada Si da un poquito de cuenta Lo hemos vivido Y por favor Para todos los motociclistas Yo de verdad Respeto a todo El que anda en la calle Que no estén entre carriles De verdad No saben ustedes La cantidad de veces Que yo me he salvado De votar a alguien Porque van rebasándolo A uno entre carriles Y van en el tráfico Así plum 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 Han sido contados Creo que dos o tres motociclistas En mi vida Los he visto yo En el tráfico Que van en su carril Respetando la cola Que es lo que todos Debemos hacer No porque el vehículo Es chiquito Entonces se pueden ir Ellos entre carriles Porque ahí es donde Súper la gente Honestamente te asustás Cuando se te ponen Dos motociclistas Y sepan costado Y sepan costado Y se para el otro Porque uno piensa Que lo van a asaltar Porque es la realidad triste Que vivimos todos los días Entonces Y no es que digas Que te vayan a asaltar Pero se meten Como hormiguitas Por un lado Por otro Y es muy complicado Es que esa es La realidad de la moto Que mucha gente Se la está comprando Para evitar el tránsito Entonces por ejemplo Un compañero justo De aquí De producción Me decía Mira mientras vos Te tardaste 45 minutos en llegar Yo me tardé 15 minutos en hora pico Entonces ¿Y qué te hace entre carriles? Sí Pero eso no es legal Eso no es legal Eso no está bien Pero por eso mucha gente La sigue comprando En mi caso Yo también quería una moto Pero siempre que lo pienso Incluso en esta mañana Siempre pasa ese tipo de cosas Este tipo de información Son muy peligrosas Son muy malos para bailar Para llevar el ritmo Entre carriles Yo soy malo Para andar en bicicleta Imagínense Para andar en una moto La verdad es que sí Tiene su arte Tiene su arte Y yo realmente Aunque no estoy de acuerdo Y coincido con vos Que no se metan entre carros Pero cómo hacen Para meterse No tienen una habilidad Y van rápido Sobre todo los repartidores De comida rápida Se meten Van por un lado Porque supongo Que ellos tienen un tiempo Que cumplir Claro Obviamente Y cada vez está peor El tráfico En nuestra querida Guatemala Entonces hay que tomarlo en cuenta Pero bueno ¿Qué le queremos decir Con todo esto? Además de generar una reflexión Que todos los jueves Todos los jueves Ay me encanta Vamos a tener Este espacio Para en la sección ciudades Que hoy apareció Hoy es jueves ¿Verdad? Donde está Justamente aquí lo quiero mostrar Usar la cabeza ¿Verdad? Ahí está Es interesante tener Acá chicos Tenemos las estadísticas Esas son las dos páginas De prensa libre de hoy Usa la cabeza Está en el segmento ciudades ¿Verdad? Que es un segmento Súper interesante De prensa libre Y vale la pena leerlo Completito Me encanta Que fuerte el título ¿Verdad? La muerte viaja en motos Hay que tener mucho cuidado Es fuerte Gracias a prensa libre Porque nos da esa información valiosa Y además chicos Que todo esto Que platicamos Obviamente es un tema Todos los días Ayer nos decía gente Bueno ayer hablaban de la virginidad Hoy vamos a hablar Del tema de las motocicletas Hablamos de las cosas Que se hablan en los cafés Que se hablan en los desayunos Con todo respeto Con pluralidad de criterio Todos pueden opinar Pero hay que tocar estos temas ¿Verdad? Hay que hablarlos No podemos estar hablando Solamente de la rosita ¿Verdad? O de que bonito se ve el volcán Esta mañana Porque eso es precioso Y lo vamos a seguir haciendo Pero estos temas También hay que ponerlos Sobre la mesa Sobre todo Hay que tener la madurez Y que por eso Entonces podemos abrirle El criterio a la sociedad Y dejar de pensar Pero por cierto Que bonito está el volcán Esta mañana Y ojalá que se vuelva Viral el volcán Ahí está Bueno y ahora Les cuento de algo Bueno ya saben En las redes sociales Siempre hay pues Videos, fotos, memes Lo que sea Noticias que se vuelven virales Y en esta oportunidad Pues bueno Costa Rica Pues tuvo la dicha De tener a Justin Bieber Ahí pues para todos Sus fanáticos ¿Verdad? Aquí está la fanática Si no estoy mal Fue el pasado lunes Y obviamente pues Suscitaron bastantes memes Y la gente fue muy contenta Pero hubo unos hijos Que la verdad fue Muy bueno ¿Ustedes qué harían? Si saben que van Por el centro comercial De lo más normal Y en eso ven Unos guardaespaldas Ven que mucha gente Persigue a alguien en especial Y ustedes se dan cuenta Que es su artista favorito Pasando por el centro comercial Donde ustedes hacen su vida De lo más normal No me da eso Porque a mí me pasó A Greta le pasó Y se quedó Bueno No pude hacer nada Me porté como una tonta De verdad No pude hacer nada Pero mira Para la próxima Te tenés que aportar Igual que todos Estos costarricenses Que la verdad Cayeron todos En una gran broma Donde pensaron Que Justin Bieber Estaba en un centro de conocer Véganlo Véganlo ustedes No, muchachos Bueno, hola chicos Soy Cris Orano Pueden ver en el título del video Hoy hice una broma De Justin Bieber Porque Justin Bieber Viene de Costa Rica A Harpura's Tour Así que bueno Me ayudaron Dos puertas faldas Y tres chicos Actuando de que son Videvers Así que bueno Vamos a ver Como salió Y espero que les vaya a gustar No hablen nada en español Si dicen palabras Que pasa en inglés Ok No hablen nada en español No hablen nada en español Ya, exactamente No hablen nada en español ¡Gracias! 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 Y ese centro comercial es uno de los más visitados en Costa Rica. ¿Y cómo llamaban la atención? Hasta el gerente general de los... No lo puedo creer. Y llamaban la atención porque los guardaspalas iban hablando en inglés y le decían, Justin, por aquí no, Justin aquí, Justin no sé cuántos. Entonces la gente, pues al escucharlo y ver también la vestimenta y el estilo, pues empezaron a tomarle fotografías. Al final del video está todo el centro comercial que no lo dejan salir de la tienda. No, obvio. Y nunca la niña esta de la broma, nunca devela que es ella. ¡Ay, ahí casi, ahí casi! ¡Ah, mira cómo lo saca! Y nunca dice que es ella y al final en el video dice, bueno... Y todos los de seguridad del centro comercial. Ajá, el centro comercial haciendo una cadena humana y todo el asunto. ¡Ala, no puedo creerlo! Mirá, entra el vehículo y se van. ¡Ay, no! Y la gente que subió sus fotos es... ¡Ajá, en Instagram! Obviamente, se salió de control, como dice ella, porque... Y todos los que subieron aquí con Justin Bieber, aquí seguro que algún boludo puso a Kika su alcalde. ¡Obvio! ¡Se imagina que es lo que ellos tienen en el mall! ¡Akika su alcalde en el mall! ¡Akika su alcalde en el mall! ¡Akika su alcalde en el mall! ¡Ay, no, qué risa! ¡Qué buena broma! ¡Buena broma, buena broma! Así que hay que tener mucho cuidado con qué es lo que pasa. Yo no voy a ser la verdad, que se hubiese confundido como ese alivio de su alcalde. ¡Claro! Y uno no se imagina que eso fue lo que pasó. Y yo hubiera sido uno de los que... ¡Sí, igual! No sé si tomándome la foto, pero siguiendo, viendo el movimiento. O sea, haciendo historias para Instagram. ¡Ese es el Instagram! ¡Miren qué es ahí! ¡Miren acá! Yo si vio en el Miraflores, mírenlo ahí. ¡Ay, qué bueno esto! Bueno, bueno. ¡Muy buena broma! Ahora, que se atenga a esta chica que subió a la... Si es el nombre, porque obviamente, quieras o no, se burló de alguna manera de una gran cantidad de personas que se preparen. ¡Gran, gran cantidad! Y de Bieber-Lieber, ¿cómo se llama Bieber? Y si lo bello es Bieber, ¿qué diría? Eso sería lo divertido. ¡Ese era el punto, ¿verdad? Él es muy de redes sociales. En el video, pues, ella puso, bueno, esperemos que la gente no se lo tome mal. Realmente, la vida, ustedes se lo toman siempre, pues, muy a pecho. Es una pequeña broma. Espero no se ofendan. Pues sí, aparte, no están infringiendo ningún tipo de ley. Sacadas de madre. Ella podría llamarse Justin y podría vestirse así. Y ahí fue como el entorno el que creó eso. Pero ella en ningún momento está tratando de usurpar la identidad de Justin. Pero pudo haber causado tal vez incluso hasta un accidente. Hubiera roto una vitrina o algo así, imagínate. O a ella haberle pasado algo. Ajá. Porque las fanáticas desesperadas... Le quitan el gorro. Si ahí habían 20 o 30 o 50, las que lo siguen, lo tiran al suelo. No sé, a ver qué puede pasar. Imagínate, le hubieran quitado el gorro. Ah, lo linchan, ¿verdad? Ah, lo linchan esto. Ay, sí. Literalmente, literalmente. Qué bruto. Bueno, esto fue muy buena esta nota. ¿Y dónde estará Julio? Es lo que nos preguntamos todas las mañanas. Estamos a jueves y todavía no se presenta en el estudio el Santander. ¿Qué ha hecho el señor Julio? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Julio? ¿Dónde estás, Julio? ¿Está en el mercado? Sí. ¡Julito! Hola. ¿Ya adivinaron dónde ando? Por ahí escuché. ¿Está en el mercado? Sí. Estoy en el mercado. ¿Cómo no me iba a venir? Hay tantas cosas para conocer aquí, hombre. Por supuesto que tengo que seguir el recorrido. Ya voy a llegar al set, se los prometo. Pero antes, estoy trayéndome a toda la gente linda que mira viva la mañana en este momento para que de una vez disfruten cada una de las cosas que se viven aquí en el mercado. Les cuento que empieza un poco a abrirse ya la dinámica, como que aquí empieza a surgir. Miren que estamos en la parte, bueno, cercana a los comedores, donde si ustedes quieren una de sus velitas, ya sea porque se le va la luz o porque quiere de repente ahí que le vaya bien en el amor, con el dinero o con alguien más, pues también las encuentra. Y pues, obviamente, una de las cosas que caracteriza nuestro mercado central es la cantidad de colores. Miren estos colores lindísimos, miren qué lindo. Son unas rosas hermosas que encuentro yo por acá. Y que de hecho, vamos a ver, vamos a ver si tengo éxito. Buenas, 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 ¿qué tal? Vamos a ver si tengo éxito por aquí, con una de las meras meras, dicen, por el lugar. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Doña Tinita, usted trabajando como siempre, ¿verdad? Sí, es, trabajando. Mire, ahora la temporada empieza a subir con esto del Día de la Madre, por cierto, ¿no? Sí, sube un poco. Sube un poco. No, no mucho. De ahí lo normal, los novios, los románticos y los buenos hijos que regalan arreglos, ¿verdad? Claro que sí, así es. Bueno, cuénteme, ahorita usted está haciendo un arreglo, más o menos de qué tamaño, de qué tipo de arreglo. Este mide 30 centímetros, es en escala, con cartuchos. Con cartuchos. Mire, ¿sabe que yo quisiera aprender a hacer un arreglo para poderlo regalar en el Día de la Madre? ¿Me enseña? Claro que sí. Me enseña, a ver, vamos a ver, pues. Es del estilo, el tamaño que quiera. Este es para un centro de mesa o un escritorio. En el platito se amara lo haces con alambre, esponja y se da. Se le doblan los chocolochitos, se le ponen las flores, se le ponen sus follajes, su complemento. Ah, muy bien. ¿Y qué tipos de flores podemos ir escogiendo, por ejemplo? Se puede poner rosa, hierbera, lirios, claveles. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, para mí que podemos ponernos a trabajar de una vez algún arreglo. Yo le quisiera poner más colores, pero si este solo lleva blanco, ¿lo ponemos solo blanco? Según el color que quiera el cliente. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. ¿De colores o solo de un color, según el gusto de la persona a quien se lo van a regalar? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿con qué le ayudo? ¿Usted me dice? Solo con ver, porque me lo va a arruinar. Si le mete mano, me va a decir. Como usted quiera. Si me deja a mí como yo quiera, yo después no culpo, doña Tinita. Ahí está, mire. Saludos a todas las amigas, doña Tinita. ¿Por qué se esconden, hombre? Ahí está. Ahí tiene, por ejemplo, un arreglo ella de los más grandes, ¿no? Este que está haciendo aquí, por ejemplo. En la pared o similar a este, se puede poner sobre de una mesa. Ah, muy bien. ¿Cuáles son las flores de esta temporada, doña Tinita? Las rosas. Las rosas, sí o sí. Sí, todo. Rosas, claveles, hierveras, lirios, geranios, lo que quiera la persona. Como adornan a la madre viva y a la madre difunta. Ah, pues es cierto, ¿verdad? También para llevar al cementerio. Es muy buena idea. Miren, aquí hay unas rosas enormes. Yo, la verdad, quiero que la compren con el tamaño de mi mano. Esta es una rosa normal, podríamos decirlo. Aquí medio la estoy sacando de su ramito y aquí vean ustedes esta rosa. ¿De dónde viene ese tamañote de rosa, doña Tinita? Pues esa, la rosa es de Chimaltenang. Ah, bueno. Esta es la más grande. Y no es ninguna especie en particular ni nada, solo es de las más grandes que se cultiva. Así es. Y ahí se tiene un líquido muy especial para que le dure por lo menos un año. Ah, bueno. Entonces, este es un centro de mesa, podríamos decirlo, que un año nos va a durar así y con el color que nosotros querramos, además. Hay en azul, hay en verde, hay en turquesa. Ay, miren este nada más. Miren esto, miren esto, por favor. Qué bonito. ¿Cómo hacen para darle este color a la rosa? Esa la yectan o ya sea teñida. Muy bien, muy bien. Bueno, ya vieron ustedes, compañeros. Aquí nosotros estamos haciendo nuestro arreglo. Bueno, yo no sé ahorita cómo estamos de tiempo en el set, pero ¿qué les parece si yo sigo haciendo aquí un arreglito con Doña Tinita? Yo la ayudo y después les enseño cómo nos quedó. De todos modos, aquí siempre a todo el gremio, ¿verdad? De las floristeras que se encuentran aquí en el mercado. ¿Un saludito a alguien? Especial a los que andan acá entrevistándonos, porque nosotros no tendríamos tiempo para ir donde ustedes están. Y gracias por buscarnos, por estar aquí con nosotros, haciéndonos la propaganda. La invitamos a todos para el Día de la Madre, que deben que sea un pequeño arreglo a la madre. Sí, ¿verdad? ¿Usted es mamá, Doña Tinita? Mamá y abuela. Ah, es mamá y abuela. ¿Y qué le gustaría recibir a usted para el Día de la Madre? Por lo que me quiera mucho. Bueno, y un saludito para sus niños, que seguramente más de alguien la estará viendo. Claro que sí, a mis hijos y a mi nieta. Muy bien. Bueno, ya vieron, ya vieron. Podemos regalar rosas en unos días que ven el Día de la Madre, pero lo más importante, dar todo ese cariño que tenemos, ¿verdad? Que para eso no hay dinero que lo cojo. Ay, no, no, no. Hállanos un abrazo, Doña Tinita, el abrazo. Venga. Ay, mire, muchas gracias de verdad. Aquí me acabo ayudándoles, se los prometo. Me parece que tenemos que ir a un corte y luego, por supuesto, que seguimos con mucho más aquí en, bueno, en Viva la Mañana, en esta revista donde les tenemos a ustedes de todo, conociendo un poco más de Guatemala. Y, por supuesto, yo sé que usted ya conoce el Mercado Central, pero, bueno, aquí hay un recordatorio para que venga y disfrute de las cosas lindas que hay acá. Yo la ayudo, Doña Tinita, no se preocupe, yo la ayudo. Ponemos esta rosa aquí y, bueno, ahí volvemos, compañeros. Le ponemos esta por acá, mire. ¡Viva, viva, viva la mañana!